Acceda al menú Propiedad de RuneCloud. Selecciona la opción de Airbnb Tools dentro de Airbnb. Elija el anuncio que desea modificar y haga clic en la opción de Ajuste de tarifas. Habilita el botón de Editar que se encuentra en el fondo y rellena únicamente los campos que deseas modificar. Una vez seguro de todos los cambios, haga clic en el botón de Guardar para finalizar.